Desde el día viernes empezó la transición, ya entregamos la parte operativa. La parte operativa ha empezado de manera lenta porque obviamente viene la reasignación de agentes por parte de la Policía Municipal, que no serán los mismos agentes que estuvieron ahí. Ninguno de los 170 agentes que estuvieron en esa área asignados van a regresar, van a ser nuevos elementos de la Policía Municipal. Precisamente ha sido un poquito, la parte operativa es un poquito más lenta porque está el licenciado Chang en esa reorganización para precisamente asignar a los agentes a esa área geográfica. Ya Córdoba es una acción coordinada, conjunta, ya empezó desde el día viernes la entrega administrativa y operativa y nosotros no vamos a dejar de tener presencia, la hemos tenido siempre y la vamos a seguir teniendo porque estamos para complementar Coachubaz, la Policía Municipal, en la Ciudad de Baja California y en todo el río contra el estado. Pero ya regresaron los policías municipales a operar a las calles, a atender los incidentes. Con su nombre, la Policía Municipal ha tenido posibilidades desde el viernes se iba a pasar la parte operativa, sin embargo, precisamente son muy pocos que han pasado la parte operativa porque están en esa transición de reorganización para poder completamente estar como estaban antes de que tuvieran los dos de la reconstrucción. Entonces tenían planeados que regresaran el viernes, sin embargo no fue así. Es que han ido hacia una transición, una operativa y operativa conforme él va designando sus agentes en esa área. Eso no quiere decir que nosotros 100% nos salgamos, nosotros vamos a mantenernos ahí de otra forma como lo veníamos diciendo anteriormente.